Música Al sur de Lima, en el kilómetro 64 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete, se encuentra el distrito de Chilca. Entre sus principales atractivos turísticos están sus tres famosas lagunas medicinales, las cuales son muy visitadas por las personas, pues según la tradición, sus aguas concentradas de distintos minerales, sumado al barro negro depositado en el fondo de su lecho, pueden curar diversos tipos de enfermedades y dolencias. Pero Chilca también es famoso por ser un pueblo enigmático, en el que según la tradición se producen continuos avistamientos de ovnis y contactos extraterrestres, a tal punto que las hermosas playas de este pueblo serían nada menos que la entrada de una base submarina alienígena. Por este motivo, muchos turistas acuden a Chilca con la esperanza de experimentar allí un encuentro con seres de otros mundos. Gracias a esta creencia popular, sus visitantes verán por todos lados, letreros y esculturas de simpáticos seres extraterrestres, los cuales promocionan el eslogan, Chilca es de otro mundo, popular frase que identifica ahora a este distrito de Cañete. El distrito de Chilca, ubicado muy cerca a los balnearios del sur de Lima, es un sitio ideal para visitar y pasar una estadía agradable. Su tierra es abundante en la producción de frutas como los higos y granadas, de los cuales se producen diversos tipos de licores. Asimismo, su naturaleza es idónea para la práctica de diversos deportes de aventura, pues en sus playas se practica el surf, mientras que en sus dunas y lomas se practica el sunboard y el off-road en 4x4. Además, en Chilca se puede disfrutar de su exquisita gastronomía, degustando platos como la cara pulcra y la sopa seca. Del mismo modo, se pueden saborear sus exclusivos helados artesanales de las singulares marcas OVNI o IT. En cuanto a sus sitios turísticos, la Plaza de Armas de Chilca exhibe en su centro una hermosa glorieta, mientras que frente a ella se erige la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, templo católico que data del siglo XVIII y que es uno de los más bellos ejemplos de arquitectura barroca de la costa peruana. En cuanto a los santuarios históricos, Chilca también posee sitios arqueológicos para visitar, como es el caso de Bandurria, un centro religioso y administrativo incaico construido sobre la base de un templo hecho por los pobladores más antiguos de Chilca. Allí también se puede visitar y apreciar en todo su esplendor a la pirámide de la Palapa. De otro lado, para conocer la historia de Chilca y sus primeros pobladores, los turistas pueden visitar el Museo Cultural y Taller Artístico de Víctor Tumay Caicho, que funciona en la cochera de su casa y en el que se exhibe una serie de piezas arqueológicas reunidas por él y su familia. Algunas de ellas, según su director, probarían supuestos avistamientos de ovnis ocurridos hace siglos. Estoy acompañado acá de nuestro amigo, el señor Víctor Tumay, que es el director, nada menos que del Museo Cultural y Taller Artístico de esta localidad. Muchas gracias, Víctor, por acogernos en su museo. Y quisiera que nos explique para la gente, y que conozca, y que pueda visitar Chilca, el porqué de estos atractivos. ¿Qué es lo que nos puede mostrar desde los inicios de la historia, los primeros pobladores en Chilca? ¿Cuál fue la vinculación de sus orígenes? Los hombres antiguos de Chilca llegaron desde La Puna a la costa, un lugar de tres ventanas, ahí había grupos humanos que tenían 10.000 años antes de Cristo y ellos comenzaron a bajar por esta ruta, que ven marcado con rojo. Como la mitad de Chilca hasta aquí, el hombre no vino directo, o hoy en la actualidad es Chilca, no vino directo. Se apartó un poco por la loma y los cerros que van llegando a la costa. Cuando llegué acá, son 6.000 años antes de Cristo, y encuentro todo un lugar propicio en Chilca. Había lagunas, plantas silvestres, y también aprendió a sembrar en los humedales, y ha dado al mundo todos los alimentos que van a llevar que ha dado al mundo. Es por eso que no solamente tenía lagunas, sino que tenía el mar, entonces puede ver todo su ambiente de pesca, con toda la ayuda del panorama de estos seres que le estaban ayudando, y nadie se enteró. Estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo, ellos ya se habían asentado en esta región. Ya estaban. Y las lagunas tan populares acá, con características milagrosas, ya desde aquella época ellos ya tenían conocimiento, no era su región donde ellos se asentaron. Exacto. Uno de los grandes atractivos turísticos de Chilca son sus tres lagunas medicinales, ubicadas en el balneario de las Salinas, que a decir de los lugareños, tienen propiedades curativas, sobre todo para males dermatológicos y óseos, problemas de hipertensión arterial e infertilidad. Por ello, mucha gente se zambulla en sus aguas. La primera y más grande de las lagunas es la milagrosa. Su napa freática o aguas acumuladas en el subsuelo, son altamente mineralizadas, pues contienen cloruro de sodio, sulfatos y carbonato de calcio, sustancias que son muy buenas para la cura de problemas cutáneos y óseos, mientras que el barro negro que abunda en su fondo, protege y revitaliza la piel, además de ser un remedio para la cura del asma, las várices y otras dolencias. La milagrosa tiene aproximadamente 200 metros de largo por 50 de ancho. Está rodeada de numerosas pozas no muy hondas, donde los visitantes se embarran de lodo todo el cuerpo y permanecen echados un buen tiempo para lograr el efecto que desean. Muchas son las personas que vienen regularmente a la laguna y manifiestan haberse curado de sus enfermedades. Hola, me encuentro acá nada menos que en Chilca, que es famoso este distrito de Cañete, justamente por poseer un conjunto de lagunas que se consideran medicinales, precisamente por el barro que hay en su napa freática. En este momento estoy en la laguna La Milagrosa, una de las varias que se encuentran aquí. La Mellicera, entre otras, pueden visitar acá en Chilca, así que les recomiendo visitar. Es maravilloso y podrán disfrutar de sus propiedades medicinales. Continuemos con esta visita a Chilca. Otra laguna en Chilca que forma parte de las salinas es conocida como la Mellicera. La popularidad de esta laguna recae en su propio nombre. Se dice que una mujer embarazada que se sumerja en sus aguas tendrá mayores posibilidades de alumbrar mellizos. Además, la Mellicera es popular por aliviar enfermedades en los ovarios y por combatir problemas de fertilidad tanto para hombres como para mujeres. Asimismo, se le atribuyen poderes curativos contra la artrosis y el raquitismo. Bien, continuando con nuestro recorrido acá en Chilca, como saben, todas las lagunas que hay acá son consideradas curativas, milagrosas. Hemos estado en la laguna que precisamente se llama así La Milagrosa, que tiene un barro negro muy pronunciado, que está lleno de minerales que son curativos. Y esta es otra de las lagunas muy conocidas que se llama La Mellicera. Dice la tradición, pues, que las personas que entren aquí tendrán mellizos, ¿no? Curarán su problema de infertilidad o si quieren tener dos hijos mellizos, pueden entrar acá y bañarse en estas aguas. Mucha gente viene, lo visita y es uno de los principales atractivos turísticos de acá de Chilca. Sigamos porque todavía falta mucho por recorrer. Muy cerca de la mellicera se encuentra la laguna La Encantada, la cual es visitada por aquellos que quieren combatir la caída del cabello, mejorar su visión y curarse de las migrañas. Esta laguna está asociada también a una antigua leyenda, que cuenta que en las noches de luna llena se puede ver a una mujer vestida de blanco, bañándose en ella mientras entona una suave melodía. Además de ello, se dice que seres de otros mundos vienen hasta esta laguna a nutrirse de su energía en ciertas temporadas. Por ello, de las tres lagunas, La Encantada es la que convoca gran cantidad de turismo místico, asociado a la visita de extraterrestres. Desde los años 70 se han reportado en el Perú supuestos avistamientos de naves extraterrestres, divulgados principalmente por el conocido ufólogo nacional Sixto Paz Wells. El centro de estos avistamientos, según los estudiosos del tema, sería precisamente Chilca. Así lo sostiene también Víctor Tumay, el director del Museo Cultural de este distrito de Cañete, quien durante años se ha dedicado a investigar todo lo relacionado a los contactos extraterrestres y los avistamientos de ovnis en su pueblo. El director de este museo nos concedió gentilmente una entrevista exclusiva en la cual nos explicó sus teorías acerca del fenómeno OVNI en Chilca. Ya los chilcanos tenían un dios del vuelo, pero cuando aparece volar en el espacio, esto digo porque no sabían qué era, porque ellos trataron de comparar qué sería, ¿no? La lógica dice que en ese tiempo ellos no podían decir que era nave o máquina, porque en ese tiempo no habían creado ni un avión en la tierra. Lo único que pensaron que esto era igual que su dios, porque los dos volaban, los dos se desplazaban, o sea, pero uno era su dios y entonces lo respetaron igual también. Yo que he excavado en las tumbas, yo que doy fe que todos los restos preencaicos y llancos son auténticos en el lugar, un día encontramos un objeto que se parecía a este, de este tamaño, que tenía grabados pelícanos en alto relieve, y ellos relacionaron las dos cosas, su dios y los que estaban viendo a la vez. Y ese objeto lo tenemos acá. Este objeto, miren, este objeto tiene un eje central bien trabajado. Si yo lo saco y lo pongo acá arriba, en esto, o en un lapicero o algo, le pongo al viento, se va a mover en forma circular como se mueve la nave. Así se le llama naves plateadas, se parecen a platos también. En alto relieve, como un sombrerito en el centro, hay una nave en alto relieve. Está su símbolo del vuelo de toda la vida, desde que fue creciendo, por acá está más robusto y al final el esqueleto muerto. Dice que la nave no está en la tierra, porque este objeto lo encontramos sobre su cabeza. Y para que no se caiga, estaba amarrado con un tejido, con una cinta, ya a manera de auto en la cabeza, que tenía dibujos de seres que no son humanos. Ahí se puede ver en el tejido, ¿no es cierto? Cada vez en este extraterrestre, que tiene antenas. Los que tienen antenas son extraterrestres antiguos, los actuales no tienen antenas ya. Dos ojos bien grandes, dos dedos en la mano, dos dedos en los pies. Este es el varón, este de acá es la mujer. La mujer tiene marcado su vientre. Los pre-incas quisieron hacer saber que ellos no eran descendientes de vida extraterrestre, pero los extraterrestres han dicho lo contrario. Bien, pero cuando encontramos este objeto de acá, con este objeto ya podemos decir que los pre-incas y los incas en ese tiempo ya conocieron quiénes eran los extraterrestres. Este objeto nosotros lo hemos comparado en fotografía con los cinco lugares donde aterriza la nave de Seychilca y ahí se hace contacto telepático. Pero con este objeto queremos ayudar algo más. Dice que todo lo que el hombre haga, hágalo en círculo, dice. Por eso que los contactos se hacen en círculo, por eso que su nave tiene base circular, por eso que las viviendas extraterrestres son cúpulas de base circular, por eso que el nombre antiguo en Seychilca es un cono de base circular, por eso que cuando se converse o solucione el problema, tiene que hacerlo usted para que tenga solución en círculo. O sea, por eso que los juegos antiguos se llamaban de la ronda, donde había paz, armonía, inocencia, alegría, por eso en el espacio todo gira, la galaxia, órbita, el planeta, todo gira en círculo, son leyes universales, eso no es terrenal. Y acá en Chilca, ¿cuáles son los lugares? ¿Se puede considerar que hay una base de avistamiento de ovnis? ¿O cada cierto tiempo se presentan, se manifiestan? ¿O qué lugares? ¿O qué playas? Tengo entendido que son las playas donde se dan. Claro, sí, le vamos a explicar acá en esta pequeña maqueta dónde están instalados los extraterrestres hoy en día. Este es el pueblo de Chilca, aquí estamos nosotros viviendo, y dos kilómetros está la playa al oeste y en el fondo del mar de Chilca existe una base submarina extraterrestre. Tremendo espectáculo. Una base submarina extraterrestre en el fondo del mar de Chilca. Los que hacen campamento pueden dar fe de que las naves entran y salen del mar como en su caso. Tomas fotográficas, etc. ¿Y cuál es el mensaje? Claro, ellos han venido, dice, del noveno satélite de Júpiter y han venido por la razón siguiente, que dice que Chilca está, toda su naturaleza, todo su medio ambiente está llena de energía, o sea, de una carga positiva. Por eso es que están acá ellos, porque necesitan esa energía. ¿Y esa energía proviene de su geografía? Sí, exactamente, de la naturaleza nuestra y por eso es que ellos reciben energía para sus naves, para ellos y para nosotros también. Cuando mencionó el noveno satélite de Júpiter, tengo entendido que ese lugar, bueno, acá en la Tierra, los científicos lo conocen como Ganímedes, ¿no? Pero, claro, ellos saben que nosotros le llamamos Ganímedes, pero ellos no, así no es su nombre, sino que el terrestre Galileo Galilei levantó su mirada en el año 1800 o tanto, entonces miró y les puso nombres, no, pero ellos tienen su nombre ya, porque ellos son más antiguos que la Tierra. O sea, ellos, ellos su lugar se llaman, el noveno satélite de Júpiter se llama Morlén, son morlianos los que están acá. ¿Morlén? Cerro La Estrella es uno de los lugares, otro es la Playa Yaya, el Cerro La Palapa, Laguna Encantada o Playa Ñave. Ah, Laguna Encantada también. Sí, la Laguna Encantada, pero en invierno, por el ítem verano, estaba rotada de los veraneantes y entonces necesitamos en otra fecha, ¿no? Acá tenemos en el Cerro La Estrella, obtenemos evidencia de cómo llegar a ese lugar, acá podemos ver en este panel, aquí alguien que vuelve a un mundo, todo escribió así por ubicar a la gente, bienvenido al Cerro La Estrella, alrededor se ve como formación espectra, animales gigantes, este es un ojo, este es una cabeza de un dinosaurio y este es su cuerpo y su cola termina acá. Osos, tortugas, están descansando, si tiene que ver con los contactos, esos están así, así como en Marcagua, sino que hay enormes volúmenes escultóricos, ¿no? Acá está el número 33, el número bueno, la huella que deja la nave cuando aterriza, periódicos extranjeros que hablan del tema extraterrestre en Chilca y también periódicos nacionales. Además, una fotografía de una nave en Chilca acá que está nítida a la toma, esta toma fue a las 6 de la tarde en la playa Yaya, a unos 40 metros de quien la tomó. Está nítida a la toma, así como esa nave, he podido ver yo naves desde que tenía 6 años, otra vez se pasan por aquí, mi techo, la nave, van y vienen, dos en fila, tres en fila, por ejemplo, van y vienen. Si podemos ver acá, al costado, hay unos cuadros. Esta es una pintura, como usted ve, como le dije, que cuando tienen antenas son antiguas, esta tiene una historia aparte. Lo más reciente, por ejemplo, cuando una nave viene en la noche, se alumbra como el día, porque sus luces son potentes, y puede marearse, usted está cerca a la nave, porque la nave gira, da vuelta y cambia de colores. Mejor es cerrar los ojos, extender la yema de las manos para recibir energía para toda la vida. Una nave cambia de colores, retrocede, vuela de costado, hace lo que quiere en el espacio. Bueno, acá podemos ver un modelo de nave más antigua. Estos modelos parecen fierro fundido, son las más antiguas que hay, pero también hay modernas que brillan como el crisol brillante. Para concluir este reportaje dedicado a Chilca, cabe destacar que a fines de febrero se realiza el Festival de Ligo, popular celebración donde se busca promocionar a esta fruta como el producto emblemático del distrito, así como impulsar la actividad turística en esta localidad. En el festival se organizan fiestas con la participación de diversos artistas nacionales e internacionales, asimismo se realiza la coronación de la señorita Misigo, un certamen de belleza que se celebra exclusivamente para estas fechas. Por ello, Chilca es una gran opción para visitar muy cerca de Lima, lugar en el que se puede disfrutar de sus muchos atractivos, en especial de la presencia recurrente en todo el pueblo de los ovnis y seres extraterrestres, los cuales suelen saludar a los visitantes a través de su emblemático eslogan Chilca es de otro mundo. Chilca es de otro mundo.